Música Mi nombre es Raimundo González y soy el director invitado de esta noche en el concierto de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana. En esta ocasión, para el concierto de esta noche, ofrecerámos en la primera parte una pieza que se llama El Lamento de Dido, que es de la ópera Dido y Eneas, de un compositor inglés que se llamaba Henry Purcell. Enseguida tendremos una suite de unas tanzas muy bonitas de un compositor inglés también, que se llama Peter Warlock y la suite se llama Capriol. Enseguida tendremos dos muchachos solistas del Conservatorio de las Rosas que interpretarán el concierto para dos violines y orquesta de cuerdas de Juan Sebastián Bach. Y para finalizar con una pieza venezolana con rítmicos característicos de este país, pero con una forma muy rigurosa como es la fuga. Y esta pieza se llama Fuga con pajarillo, del compositor venezolano Aldemaro Romero. Y bueno, esta noche esperemos que disfruten del concierto y esperamos que se queden con nosotros aquí en Concierto Sentido. Buenas noches. Aplausos. 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 Una suite de unas danzas muy bonitas de un compositor inglés también que se llama Peter Warlock y la suite se llama Capriol. Capriol 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 ¡Gracias! 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 Una pieza venezolana con rítmicos característicos de este país pero con una forma muy rigurosa como es la fuga y esta pieza se llama fuga con pajarillo del compositor venezolano Aldemaro Romero. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.